Las Joyas del Pirata De allá arriba se ve un río También se ve un platanal De allá arriba se ve un río También se ve un platanal Se divisa un capital Y más arriba un bohío Se divisa un capital Y más arriba un bohío Pero todo está vacío Solo se escucha el ladrón Pero todo está vacío Solo se escucha el ladrón De un perrito blanco y negro Que no pudieron llevar De un perrito blanco y negro Que no pudieron llevar Se marcharon los Rodríguez No se sabe para dónde Dejaron sus terruñitos Se fueron del monte Se marcharon los Rodríguez No se sabe para dónde Dejaron sus terruñitos Se fueron del monte Ay, qué pena me dio Cuando los Rodríguez Se fueron Ay, qué pena me dio Cuando los Rodríguez Se fueron La historia comienza en este momento Va con sentimiento Va con sentimiento Dolor y tristeza Ay, qué pena me dio Cuando los Rodríguez Lugares Ay, qué pena me dio Cuando los Rodríguez Se fueron La historia comienza en este momento La historia comienza en este momento La historia comienza en este momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.